Donde están los establecimientos educativos no se pueden ocupar ni calles ni veredas con puestos de ventas. Ya fueron todos notificados días anteriores para que se detienen y hoy vinieron igualmente, ocuparon la calle, pusieron sus gazebos, sus mesitas. Y bueno, nosotros tenemos que actuar, nosotros en el municipio tenemos que poner orden en la ciudad y más que nada en este sector. Y esta gente no está respetando nada. Ya la próxima semana empiezan de nuevo las clases y por una cuestión de seguridad y porque hay una ordenanza, ya hay una ley que es clarita y que acá no se pueden ocupar las calles ni las veredas con puestos de ventas. Gabriel, hay una situación que la gente por ahí no entiende. Hay como grupos apostados, hay el tema de las carpas que están al lado del Cefao. El otro grupo que es la pérgola que se han reducido en el Paredón. Dos cuestiones, los de la pérgola que están en el Paredón se fueron a... Ustedes los reubicaron ahí, pero ¿qué dice la gente de Barrio Santa Rosa? Que hay un comodato hasta el 2022 que no se pueden reubicar en ese predio. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Igualmente nosotros ya vamos a hablar con la gente del barrio. Yo esta mañana hablé con dos personas ahí, ya para que nos juntemos y hablemos y acordemos, o sea, nos sentemos a charlar con la gente del barrio y escuchemos la parte de ellos también para ver qué está pasando. Nosotros queremos reorganizar la ciudad, en eso estamos. El tema de las vías ya era una cuestión del riesgo que significaba eso, estar ahí cerca de las vías, el ferrocarril. Nosotros tuvimos una reunión ya con el encargado de acá, de toda esta región de ferrocarriles y van a empezar a pasar los recorridos, los trenes van a empezar a ser mucho más frecuentes. Ya ellos nos notificaron a nosotros y nos enviaron una nota intimando al municipio, van a intimarlo al Consejo Liberante y también a los mismos vendedores para que se tengan que retirar y es por eso que estamos actuando nosotros y tenemos todo en regla, ¿no? Todo en regla administrativamente, no estamos procediendo con nada que esté fuera de la ley. ¿Cuál es el lugar asignado justamente para los vendedores ambulantes y manteros de la calle 20 de Junio? A los vendedores ambulantes de la calle 20 de Junio se tienen que ubicar acá en el pasaje España, acá que está paralelo al colegio. O sea, ellos le estamos dando un lugar para que vayan y trabajen. No, pero quieren estar acá entorpeciendo el colegio, con el riesgo que significa para los chicos, porque ya empiezan las clases, ocupan garrafas, aceite, prenden fuego. No, no pueden estar acá, se tienen que retirar. Y los que están al lado del Cefao, Gabriel, porque desde horas de la tarde ayer estuvieron ahí, anoche hicieron olla popular, siguen estando allí, ahora pasamos y vemos que están armando las carpas. ¿Qué va a pasar con ellos? Para la gente que está al lado del Cefao, ellos ya tenemos un lugar para que vayan a trabajar. Es también acá al lado del paredón de Feria Mayorista. Y ellos nos están pidiendo la orden de ferrocarriles que se tienen que retirar. Bueno, esa orden ya la tenemos, hoy los vamos a notificar, les vamos a acercar esa nota y creemos que se van a estar retirando ya.